Como sabemos, el día de hoy en Hexatlón se jugará por el territorio, es decir, la Villa 360 estará en competencia. Pero en esta ocasión también tendremos el duelo de eliminación entre Maki y Ana Lago, donde ya se sabe que la atleta eliminada fue la gimnasta Ana del equipo de los Escarlatas. Un golpe bastante duro, sobre todo por la forma en cómo se desarrollarán las cosas. Pero volviendo al tema, la Villa 360 al parecer ya tendría ganadores. Y es que lo hemos visto durante toda esta nueva temporada, el equipo rojo ha sido el amo y señor de esa competencia, pues solamente un par de ocasiones los azules han podido ganar la Villa 360. Y en esta ocasión se dice que no será para nada la excepción. Así es, tú ya lo debes de estar intuyendo. Según las fuentes especializadas y páginas de spoilers, se dice que los ganadores de esa Villa 360, al menos la primera de esta semana, estaría siendo nuevamente para los rojos. Mucho ojo, que esto no está 100% confirmado, debido a que actualmente las grabaciones de Hexatlón no llevan un orden específico, por lo cual sí que podría haber cambios en algunas filtraciones. Pero venga, que sin spoilers, podríamos decir que el equipo favorito a ganar la Villa 360 son los rojos, precisamente por las estadísticas que te acabo de dar. Suena interesante, ¿no lo crees? Pues sin duda, siempre hay margen a que el equipo azul pueda romper esa buena racha de los rojos, específicamente ganando la Villa 360. Y también sería interesante ver si logran ellos empezar una nueva racha ganando la Villa 360, aunque se dice que ya quedan muy pocas competencias por el territorio.